¿Qué pasa con el tabaco? Que por desgracia no solamente mata a las personas que deciden consumir tabaco, sino también a las personas que están expuestas al humo del tabaco ajeno. Especialmente niños. Se dice que si no hacemos algo este año podrían morir más de 600 mil personas que son víctimas del humo del tabaco ajeno. En base a lo que son las estadísticas en San Luis, dice que a los entre 10 y 11 años nuestra población pre-adolescente está teniendo el primer contacto con una droga legal como es tabaco y alcohol. Entonces, si nosotros, ese es el objetivo de este año de empezar a trabajar más de 100 mil personas. Las muertes desafortunadamente, las estadísticas que nos manejan a nivel nacional, la encuesta nacional de adicciones nos dice que hay 165 muertes diarias se registran, pero las maneja como relacionadas con el consumo de tabaco. Sucede algo muy importante. Sucede algo muy importante. No tenemos todavía a nivel nacional estadísticas que nos digan específicamente la muerte que era registrada por el consumo de una sustancia. Pero esas cifra no la maneja a nivel nacional así. 165 muertes diarias relacionadas con el consumo de tabaco.